Los dos acusados de causar la muerte a un joven de 24 años en una pelea a las puertas de un PAF del municipio de Chalo Alicante el 27 de marzo de 2017 han negado en el juicio conjurado en la audiencia de Alicante que con los golpes que propinaron tratasen de causar la muerte e incluso que pudiesen ser el desencadenante del fallecimiento. Lamentablemente hubo un fallecido por el atrecado pero mi representado no tuvo nada que ver en estos hechos y nada, venimos a ratificarnos en la presión que venimos manteniendo desde el principio, desde el año 2017 y esperamos que en este sentido que el tribunal del jurado acepte nuestra posición y haya una sentencia absolutoria. La Fiscalía solicita para ellos la pena de 12 años de prisión por un delito de homicidio. La acusación particular ejercida por los padres del fallecido elevan esa petición hasta los 20 años de privación de libertad mientras que las defensas demandan la libre absolución al sostener que el fallecimiento se produjo por un fallo cardíaco y no por efecto de las lesiones causadas durante la pelea.